Eliezer Fuentes, comandante encargado de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, nos va a entregar precisamente ese reporte de accidentalidad y también del día sin parrillero. ¿Cómo se están portando los motociclistas el día de hoy, que corresponde al segundo viernes, precisamente al día sin parrillero? Eliezer, primero contemos a la gente de Barranca Bermeja los accidentes. Se han presentado varios hoy en Barranca Bermeja. Cuéntenos ese reporte que nos tiene. Bueno, sí, se han presentado varios accidentes en estos momentos. Estamos en un accidente que ha ocurrido aquí en el barrio, en la vía, en el sitio llamado como El Tiburón, donde hay implicado una motocicleta, una motocicleta con un vehículo. Al parecer, imprudencia del motociclista, dice el conductor, ha manifestado aquí, escuché por parte de él que él va por su derecha y la motociclista impacta con la parte trasera izquierda del vehículo. Bueno, qué contar también de lo que sucede hoy con el día del parrillero. ¿Han aprendido los motociclistas que el segundo y el último es el día sin parrillero o hasta el momento continúe? Pues le cuento una cosa que hay muchas personas que uno se tropieza diariamente con esta, hoy exactamente con ese problema del día sin parrillero. Bueno, la gente diría yo que no hace caso, no hace caso y por eso se han visto las inmovilizaciones por parte de nuestro personal. Bueno, ya la gente de Barranca Bermeja sabe cuáles son los días. Hagámosle el llamado nuevamente para que, ¿hasta qué horas? Obviamente porque ellos mencionan que supuestamente era hasta las 7, pero no. Este horario continúa. Usted hágale entonces como la autoridad de tránsito, el llamado a los motociclistas. Bueno, le hago un llamado a todos los ciudadanos conductores de motociclistas para que acaten la normatividad del decreto 114 muy claro. Empieza desde las 6 de la mañana y culmina el siguiente día, a las 6. No hay ningún padre de que a las 7 de la noche, no. No nos confundamos. 6 de la mañana del día de hoy, viernes, hasta las 6 de la mañana del próximo día. Está muy clarito. Hasta las 11 de la noche de hoy, hasta las 5 y media de la mañana, no hay tránsito de motocicletas en la ciudad de Barranca Bermeja. Bueno, ya ustedes escucharon. Aquí, en este sitio conocido como el Tiburón, también hay el tránsito. Está un poco lento debido a este accidente que se registró en este momento. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que transcurre en las vías respecto a la movilidad y también estos reportes que nos entrega la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, contándonos pues todo lo que tiene que ver con los accidentes y también el reporte del día sin parrillero. Esa es la información que se registra hasta el momento. Ustedes tienen más en estudio. Muy buenas tardes.